¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De vuelta aquí de RayoWenMás comentando... Ay, parezco Willyrex Bueno, estamos aquí de nuevo en un nuevo video sobre Pokémon GO Esta vez de vuelta con combates con mi amigo Charly Jin Bueno, no podés olvidar, justo ahora están mandando mensajes Tienen que haberse vencido a veces, perdón, perdón, disculpen Bueno, antes que nada, bueno, les invito a suscribirse en el canal Tengo más contenidos de Pokémon GO que estáis subiendo ahora También tengo más videos sobre anime Tienen mis AMBs, están ahí en los listos de videos También están mis anime de población argentino, anime de cracks También hablo un poco sobre el fútbol, ya Entonces subí más videos sobre el fútbol Más siguiendo que ahora poniéndose vuelta a la Copa de Divertadores No sé, alguna opciones o algo así Pero hasta eso, a ver... Voy a buscar a Carlitos Ya todo lo que uno conoce de Charly Jin Yo atreverme al video y mencionaré su canal por aquí De que cae en YouTube, pero... Ah, ya lo buscaré, ya en este lo encontraré en la descripción, si o si Eso, vamos a combates Si viene el polio, como ya viene la parte 1 Bueno, Charly Jin ya mostró el combate y me hizo re mierda Jeje Te odio Ahora, vamos a ver si tengo una revancha o si no, me sigue ganando El Chien, el manito Si, tengo el Chien manito porque los amigos son amigos Ya hace 3 años que estamos jugando el polio A ver Vamos al Liga Master, este otro que los combatimos en Ultra Ahora toca en Master Estamos en un desafío de elegir Pokémon Que me quedan el número, si También me tocó elegir Pokémon que tiene los siguientes números Vamos a ver El número 2 El Higainter Número 10 El Dragonite concierto Y el número 22 A ver 2 3 3 4 5 6 7 8 21 22 Arkham Bien, tenemos un equipo que vamos a poder dar un pelea Esperemos que acepte la invitación A nuestro amigo que vive en el de San Ligin Ahí está Vamos a Tiranitar Controlar Que os Es difícil pero Ok Vamos Se puede, se puede, se puede Uh, como me pega el Tiranitar Vamos a usar escudo porque Tiene cara a Dragon Y va a Hacer daño No tanto como yo pensaba Pero Es que tiene el escudo y el guante que tiene que resiste el golpe Vamos a titular, titular, titular a full Vamos a titular, titular a full Vamos a titular, titular a full Vamos a titular, titular a full Creo que tiene antiaéreo Creo que tiene antiaéreo Lo primero del fondo es que justo tienen los perros en el fondo y... Cargaway Ya Esa escudo No, no uso escudo Pero Pero X-X-Arcanaisis Que tiene antiaéreo Que tendrá titular o rocafilar Rocafilar Oh, ella va a ser verga Ay Dios Tendría que usar el escudo con... Y aparte ahora, él le queda los dos escudos No, esta perdimos amigos, esta perdimos, no hay chance de ganar en esta Claro que no se usa el escudo, la voy a usar Sí, obvio, ahí tiene dos escudos a full Y no, no hay chance de ganar, perdimos Otra vez comenzamos mal La niña que suda el escudo con... Una roca así no me importa, yo quiero ganar, estoy harto de perder Ahora, siguiente vamos a un número 25 3 6 1 12 12 12 12 12 12 14 25 Tenemos la hojo 18 4 28 8 6 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 10 12 15 15 16 16 18 18 18 No te cubras, se va a cubrir 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 No te cubras, no te cubras No te cubras, no te cubras No te cubras, no te cubras No te cubras, se va a cubrir 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 No te cubras No te cubras No te cubras Bueno, hagas eso Un saludo Pero bueno es lo que toca Bueno, gracias por las vistas Y gracias por todos los guayos recibidos Espero verlos en otra ocasión Espero que compartan este video y al menos les den like Y bueno eso es todo por ahora Suscríbanse al canal Denle like Todas las cosas que hagan Y será hasta la próxima amiguitos